Buenas tardes a todos y todas. Veo que se están conectando. Bienvenidos y gracias por conectarse el día de hoy. Es un placer tenerlos en este nuevo taller de Código para el Desarrollo. Mi nombre es Carolina Leiva, soy consultora de la División de Innovación y Creatividad del BID. Seré su host, su moderadora hoy. Ante todo, quiero también traer este compromiso con el Código Abierto del Banco. El BID fue la primera multilateral en establecer un repositorio de Código Abierto para la gestión pública ya en el 2017. Nuestra misión fue clara, equipar a los gestores públicos de América Latina y el Caribe con herramientas estratégicas de Código Abierto que amplifiquen el impacto en la región. Creemos que al proporcionar software de código abierto adaptado a las necesidades de los gobiernos, podemos fomentar también la innovación, la eficiencia y la eficacia de las prácticas de la gestión pública. Los talleres de implementación son fundamentales para poder implementar esta misión. Así es que un espacio seguro para ustedes. Pregunten, tengan dudas, comentarios sobre la implementación de estas diversas herramientas como es Urban Trips para que después puedan llevarlas a su propia gestión. Antes de pasar la palabra a quienes realmente nos van a venir a explicar y han sido los implementadores, un pequeño y último aviso de housekeeping. Sé que muchos de ustedes ya están en la red de Code for Development, pero al haberse inscrito a este evento, no necesariamente te inscribe en la red para obtener todas las ventajas de lo que implica formar parte de esta comunidad. Vamos a poner este acceso en el chat para que ustedes puedan inscribirse. Y ya sin más preámbulos, me gustaría presentar a Julieta Abad, especialista de transporte del BID, quien desarrolló Urban Trips y quien va a liderar este taller junto a su equipo. Agradezco muchísimo tu participación y presencia, Julieta, y te doy la palabra. Muchas gracias Carolina, bienvenidos a todos los que están participando de este taller. Yo simplemente lideré un equipo de técnicos que me acompañan, que son Felipe González, Sebastián Anapolsky y Cristian Moleres, que estuvieron súper involucrados con la herramienta. Pero, bueno, mi nombre es Julieta Abad, soy especialista de la división de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y en la división tenemos una... La verdad que hemos aprendido y vemos la relevancia que tiene la tecnología para el desarrollo o para la planificación del transporte público en las ciudades de la región. Entonces, tenemos toda una serie de herramientas. Urban Trips es la que desarrollamos más recientemente. La vocación también que tenemos, tanto desde el banco y desde la división, es que sean herramientas de código abierto, fáciles de utilizar, y la verdad que tengan impacto y que puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de gestores públicos posibles en la región. Urban Trips es una herramienta que procesa los datos de las tarjetas de pago de transporte público, y que brinda toda una serie de datos que ahora los chicos nos van a contar, que son útiles para la planificación del transporte público en ciudades. Así que, como dijo Carolina, adelante con todas las preguntas que tengan. La idea es que esto es un taller de trabajo, y estamos súper interesados en que esta herramienta sea muy utilizada, y para eso estamos también acá para responder preguntas, y vamos a quedar disponibles por si quedan consultas adicionales luego de este taller. Así que, gracias a todos por participar, y adelante Felipe, Sebastián, no sé cómo se han repartido la presentación. Perfecto. Voy a compartir pantalla y va a empezar Sebastián a exponer un poco. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes, y muchas gracias por venir a escucharnos y conocer la herramienta con la que venimos trabajando. Un poco la idea es contar de qué se trata esta herramienta Urban Trips. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Primero, una parte más general, donde les vamos a contar de qué se trata la herramienta y qué es lo que hace en forma más general. Una segunda parte, donde vamos a mostrarles cómo se corre esta herramienta, o sea, cuáles son los requisitos que uno tiene que llevar a cabo para que pueda hacer una corrida con una base de datos que nosotros estamos poniendo a disposición, por si a alguien le interesa, después hacerle algunas pruebas. Y por último, mostrar los resultados, y después hacer una ronda de preguntas y respuestas. Respecto a la parte más general de qué se trata la herramienta, vamos a empezar tratando de responder cuáles son los problemas que queremos resolver. Nosotros sabemos que muchas ciudades, muchos sistemas de transporte público tienen sistemas de pago de boletos digitales, y que esto genera una serie de transacciones que son útiles para entender patrones de movilidad del sistema de transporte público, pero no todas las ciudades utilizan estos datos. Al mismo tiempo, algunos de los desafíos que existen de por qué no se usan estos datos es porque estas tarjetas muchas veces marcan solamente la entrada al sistema. O sea, básicamente yo con la tarjeta pago el boleto cuando inicio el viaje, pero no vuelvo a pasar la tarjeta cuando termino el viaje, lo cual es más complicado conocer cuáles son los destinos de los viajes. Entonces, esto requiere un cierto procesamiento y validación como para poder inferir estos destinos. Estos datos tampoco se modelan de una manera que nos sirva para nosotros entender estos patrones de movilidad. Cuando queremos analizar la movilidad en la ciudad, no es que nos interesan de por sí las transacciones, sino que lo que queremos lograr es modelar estas transacciones como para poder comprender qué es un viaje, dónde se hacen las transferencias de los viajes, cómo se representan cada uno de los tramos. Entonces, esto requiere también un procesamiento y una interpretación de estos datos como para poder construir, modelar estos viajes. Si nosotros logramos hacer eso, podemos utilizar esta información como para entender mejor los patrones de movilidad. Al mismo tiempo, y en última instancia, sabemos que las ciudades están cambiando, especialmente después del COVID, hubo cambios en los patrones de viaje. En muchos casos, los sistemas de transporte público tienen que adaptarse a estos cambios, que tienen que ver un poco con el crecimiento urbano y la expansión urbana, pero por otro lado también con cambios en ciertas prácticas, como por ejemplo el teletrabajo. Entonces, utilizar estas herramientas, que son datos que generalmente existen y están disponibles, nos puede servir como para pensar cómo transformar esa movilidad y volverla más eficiente para los ciudadanos. La próxima diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que hace Urban Trips? Entonces, básicamente lo que hace Urban Trips es tomar estas transacciones crudas que genera el sistema de pago de boletos. O sea, tenemos que tener en claro que el objetivo del sistema de pago de boletos es básicamente pagar las compensaciones a los operadores del servicio. No es que tiene un fin de planificación, sino que en el momento que se diseñaron estas herramientas, lo que buscaban era básicamente saber cuántos boletos se vendieron como para después transferirle ese dinero a los operadores que brindaban el servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros y es lo que buscamos hacer con Urban Trips es hacer este procesamiento para clasificar estas transacciones y generar esta modelación de los datos que hablamos antes. Básicamente construir, identificar qué es una etapa de un viaje, qué es un viaje, dónde se realizan los transbordos, cuáles son los diferentes modos que se utilizan en las diferentes etapas de viaje, etc. Entonces, para eso lo que hacemos es buscar inferir los destinos y validar estos destinos. O sea, básicamente buscar alguna forma de identificar si este destino que nosotros identificamos como potencial destino del viaje puede ser válido. Y a partir de ahí, una vez que logramos hacer este procesamiento de los datos, podemos generar matrices de origen y destino del sistema completo del transporte público. Podemos trabajar en diferentes niveles de unidades espaciales. Podemos calcular indicadores clave del transporte público. Podemos crear diferentes tipos de visualizaciones como mapas interactivos, gráficos y algunas tablas resumen. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la cuestión de inferir y validar los destinos, que básicamente es el principal problema que tenemos con estos sistemas, que nosotros sabemos dónde inicia la transacción y por qué sabemos dónde inicia o dónde una persona ingresa al sistema. Porque en el momento que una persona acerca la tarjeta a un validador, queda registrado no solamente información sobre la tarjeta y sobre las características de esa tarjeta que está tratando de pagar un boleto en el sistema de transporte público, sino que también queda registrado a través de un sistema GPS que tienen los vehículos, una localización de dónde se produce esa transacción. Pero esa localización queda identificada en el origen de la transacción. Sobre cómo trabajar y cómo procesar, hay un montón de gente más allá de nosotros que estuvo trabajando antes que nosotros, desde ciudades como Nueva York, Chile, MIT, bueno, diferentes grupos de personas, académicos o personas que trabajan en políticas públicas, estuvieron haciendo diferentes análisis y hay un cúmulo de literatura existente que básicamente discute las diferentes formas de hacer esto y cuáles son los supuestos que tenemos que tener en consideración para poder hacer esta inferencia y validación de destinos. A grandes rasgos y en su nivel más básico, los datos que nosotros tenemos, con los que solemos contar en los diferentes sistemas de pago, es una tabla de transacciones donde tenemos un identificador de la tarjeta. O sea, básicamente cada persona que tiene una tarjeta está representada con un identificador único. O sea, básicamente es un número que identifique a esa persona. Si yo me levanto en la mañana y me tomo el colectivo y después a la tarde me vuelvo a tomar el subte para volver a mi casa, o el tren, o el modo de transporte que sea, voy a quedar identificado con ese ID de tarjeta que fue la misma persona, fue la misma persona que hizo los diferentes viajes. Entonces nosotros, de esta forma, lo que hacemos es tratar de reconstruir lo que nosotros llamamos la cadena de viajes. O sea, básicamente todos los lugares a lo largo del día que se realizó algún tipo de transacción para cada tarjeta. Esto se puede lograr gracias a que tenemos los datos de los GPS, de los vehículos, en la información de las transacciones sabemos qué vehículo se utilizó y podemos hacer un match entre la latitud y la longitud que se produjo la transacción y poder identificarla en origen. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que se busca es identificar, bueno, inferir el destino. Para inferir el destino, básicamente lo que sabemos es que en la gran mayoría de los casos, las personas no es que viajan, por ejemplo, no es que caminan mucho más de un kilómetro para tomarse un sistema de transporte público o para hacer transferencias o para llegar a un destino. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, y esto, más allá de todas las discusiones que hay, se puede verificar en las diferentes encuestas de origen y destino, generalmente, en la gran mayoría de los casos, las personas caminan alrededor de 800 metros para tomarse el colectivo desde que salen de la casa, lo mismo para hacer transferencias y lo mismo para llegar al destino final. Entonces, bajo este supuesto, lo que nosotros podemos asumir es que el origen del siguiente viaje va a estar de alguna manera relacionado con el destino de mi viaje anterior. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, ahora después vamos a conversar un poco más sobre esto, cuál es la parada más cercana a ese destino inferido y si está dentro de un rango de distancia razonable podemos inferir que ese destino es potencialmente factible de ser el destino del primer origen. Entonces, a partir de ahí se hace este preprocesamiento. La última transacción del día generalmente o presumiblemente está relacionada con la vuelta al hogar, entonces se imputa el primer origen como el destino de la última transacción del día, se realizan estas validaciones que estaba comentando y a partir de ahí nosotros podemos construir las cadenas de viaje, ver si están validadas y nos vamos a quedar con una base de datos de transacciones con orígenes y destinos validados y lo que podemos hacer también es teniendo en cuenta algunas ventanas temporales identificar si ese viaje en realidad es una transferencia o es un viaje. O sea, por ejemplo, si yo dentro del rango de una hora me realizo un viaje, por ejemplo, en autobús hasta la estación de ferrocarril y me tomo un ferrocarril a un área central por ejemplo, y eso sucede, esas dos transacciones suceden en el rango de una hora yo puedo inferir que eso en realidad no es un viaje sino que es una etapa de un viaje o esa segunda transferencia. Entonces ahí puedo tener identificado dónde se ha realizado la transferencia y saber que el destino final de mi viaje original es el área central y no esa estación de ferrocarril. Bueno, hay un montón de otras validaciones que se hacen que tienen que ver un poco también con los sentidos yo, si por ejemplo, me tomo un tren al área central para hacer un trámite rápido y vuelvo eso sí lo va a identificar como que son dos viajes y no una transferencia. Pero bueno, básicamente es un procesamiento que se realiza para construir esta cadena de viajes. Próxima diapos. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco más sobre cómo correr este proceso o un poco lo que habíamos visto al principio en forma muy simplificada es cómo es esa tabla de transacciones muchas veces estas tablas de transacciones poseen una cantidad de registros muy grande por ejemplo, para darles el caso del área metropolitana de Buenos Aires estamos hablando de 14 millones de transacciones diarias entonces muchas veces nosotros podemos trabajar con una muestra de esos datos básicamente lo que hacemos es generar una muestra de IDs únicos de tarjeta nos traemos todas las transacciones de esos IDs únicos que fueron seleccionados y trabajamos con una muestra que nosotros expandimos a la tabla de transacciones general eso fue una cuestión de simplemente trabajar con menos datos y poder correr varios días seguidos y se vuelve también mucho más rápido y mucho más dinámico el proceso por las pruebas que estuvimos haciendo también los resultados con una muestra bien hecha son también muy buenos y eso también ayuda a que en algunos casos algunas ciudades no quieren compartir sus bases de datos completas pero si están dispuestas a de repente compartir una muestra obviamente una muestra que sea representativa que esté bien hecha que estén bien construidos esos factores de expansión y eso puede servir también para correr estos procesos y tener resultados que sean también robustos entonces nosotros para los que después busquen correr utilizar esta herramienta en el momento de la configuración les va a preguntar sobre el factor de expansión original este factor de expansión original existe solamente cuando se está trabajando con una muestra si uno no está trabajando con una muestra y está trabajando con la base de transacciones completa este factor de expansión no va a existir en la base de datos pero me lo va a crear en el momento de que empieza a procesar las transacciones y le va a poner uno o sea, va a poner como que cada transacción vale uno y va a hacer todo el proceso sin necesidad de que exista un factor de expansión si hay una muestra bueno, ese factor de expansión va a estar expandido de acuerdo a cómo se produjo esa muestra y los resultados también nos van a resultar robustos pero a su vez tenemos otros dos factores de expansión que no tienen que ver tanto con el momento anterior a nosotros correr el proceso sino que son factores de expansión que se generan en el momento que se está haciendo esta validación de transacciones ¿qué es lo que pasa? nosotros vamos a estar buscando reconstruir estas cadenas de viajes vamos a tratar de identificar cuáles son las transacciones que nosotros podemos inferir destinos pero en el camino vamos a estar perdiendo un montón de transacciones que no van a ser válidas por diferentes motivos porque bueno porque está muy lejos más allá de nuestro rango de distancia que nosotros tomamos para poder validar ese destino porque hay personas que hacen un solo viaje por día entonces nosotros no podemos inferir un segundo destino bueno, hay diferentes momentos del procesamiento en el cual en algunos casos vamos a estar perdiendo registro pero nosotros después queremos que los resultados que nosotros obtenemos obtengamos se parezcan lo más parecido a nuestra base de transacciones original entonces ahí nosotros lo que hacemos es supongamos que nosotros tenemos una base de datos donde tenemos 4 millones de usuarios únicos o sea, básicamente 4 millones de números de tarjetas y nosotros en el proceso perdemos ponerle 200.000 nosotros lo que queremos es que en el momento que hagamos el análisis y calculemos la cantidad de usuarios que nosotros tenemos en nuestra base de datos nos llegue a los 4 millones no a los 3 millones 800.000 entonces para eso nosotros construimos un factor de expansión que expande a las tarjetas originales para tener en cuenta esas tarjetas que fuimos perdiendo en el proceso de limpieza y validación de datos entonces ese es un primer factor de expansión que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta en el momento de hacer nuestros análisis un segundo factor de expansión nosotros lo estamos generando porque nosotros sabemos que por lo menos en algunas ciudades o en algunos casos en particular tenemos determinadas determinadas líneas o determinados operadores que tienen sistemas de peor calidad en sus GPS por ejemplo o algunos operadores que circulan por algunas zonas donde la posibilidad de captar bien la localización es más complicada o bueno por diferentes motivos entonces puede ser que no esté bien distribuida la pérdida de casos podemos llegar a tener algunas líneas o algunas empresas operadoras que tienen una pérdida de casos mayor a otras y nosotros queremos de alguna manera corregir eso entonces lo que hacemos es el factor este de la expansión de la tarjeta lo calibramos teniendo en cuenta los datos originales la carga por línea entonces calibramos esto entonces los resultados nos van a dar mucho más balanceados entonces también esto para los que quieran hacer análisis con los resultados de estos procesos tienen que tener en cuenta esto en esta filmina la idea es mostrar un poco cómo es que hacemos esta imputación del destino y vamos a asumir que un usuario se tomó una línea de colectivo cuyas paradas o estaciones están representadas por los puntos negros y no sabemos dónde bajó dónde descendió pero sabemos que la siguiente aparición de esa tarjeta marcando una transacción es en una estación de tren que está indicada con el círculo verde que a esto le llamamos la etapa siguiente entonces vamos a imputar como destino aquella parada que minimice la distancia es decir que esté más cerca de ese siguiente origen o de esa siguiente transacción vamos a asumir que se bajó ahí entonces esa parada va a ser la que clasifiquemos como destino estas paradas digamos hoy por hoy las estamos construyendo en base a las transacciones no es que necesita un set de paradas pero se le puede proveer eventualmente a Urban Trips un set de paradas por línea en eso estamos todavía es una de las features en las que estamos trabajando y este es uno de los productos principales una vez que obtenemos esos destinos son tanto las matrices orígenes destinos por grandes zonas o zonas agregadas o zonas de área de análisis de tránsito como también así las líneas de deseo en mapas interactivos que ahora después vamos a estar viendo en más detalle y estas unidades espaciales de análisis o áreas pueden ser provistas por el usuario para adaptarse a cualquier tipo de análisis o modelo de transporte que ya estén utilizando se le pasa un geojson indicando cuáles son las geometrías de estas zonas y los vamos Urban Trips se lo va a considerar al producir tanto las matrices como las líneas de deseo en este caso estamos viendo el área metropolitana de Buenos Aires que se divide en Carla que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y tres cordones de acuerdo a la antiascencia con este centro un primer cordón un segundo cordón y demás y el resto del área metropolitana urbana que no se encuentra comprendida en ninguno de estos cordones ni el área central nosotros pensamos que queremos exigirle a los usuarios la menor cantidad de datos posible que puedan hacer una corrida de Urban Trips teniendo teniendo únicamente la tabla de transacciones un archivo de configuración que muchas de estas cosas que estamos charlando son parametrizables en este archivo y una pequeña tabla que indique para cada línea el ID el nombre del cartel o el nombre de fantasía y poco más que eso solo eso puede funcionar el dato de los GPS puede no estar si está mejor la cartografía de los recorridos o de las paradas puede no estar y Urban Trips va a funcionar igual creemos que sea poco demandante desde el punto de vista de los datos con lo cual si no tenemos datos de GPS de todas maneras vamos a estar en condiciones de generar algún tipo de factor de ocupación o un proxy del factor de ocupación que tiene que ver en base a la noción del pasajero equivalente digamos que si un interno se desplaza a 10 kilómetros por hora y un usuario en una de sus etapas en ese interno viajó 5 kilómetros podemos decir que en una hora usó medio asiento media ubicación y en base a eso podemos calcular un agregado para ese interno para esa línea o para esa hora de esa ocupación de esa oferta ahora si tenemos GPS vamos a poder calcular otros indicadores porque tenemos la oferta de una manera mucho más cubierta puede haber internos circulando que no tienen pasajeros o tienen muy pocos pasajeros con lo cual no los detectamos bien entonces esa oferta de kilómetros la podemos ver recién cuando tenemos una tabla de GPS y a partir de eso podemos ir matchando oferta y demanda en indicadores como el índice pasajero kilómetro o IPK y así también el factor de ocupación pero a veces puede ser que una línea tenga un buen IPK pero no sea parejo a lo largo de todo su recorrido quizás la concentración de la mayor demanda se encuentra en un segmento de ese recorrido en una parte y luego está siendo una extensión que quizás no tenga tanta demanda con lo cual se nos ocurrió generar otro gráfico que es este donde calculamos para la línea para su recorrido de ida y de vuelta esa demanda por cada segmento segmento que puede estar definido en cantidad arbitraria de segmentos 15 10 20 o cada 400 metros 500 metros entonces calculamos para una línea determinada para una hora o un rango horario determinado esa demanda y su distribución en el espacio para hacer una lectura complementaria de otros indicadores como el KPI o los factores de expansión el factor de ocupación este es un gráfico que estamos produciendo para cualquier línea sin importar si tiene GPS este es un factor de ocupación en base a los a la a los datos de demanda sin sin traer GPS pero lo podemos obtener un perfil horario esto se basa en esta idea del pasajero equivalente y al mismo tiempo estamos de alguna manera pudiendo ver la cantidad de internos por hora que circulan y la demanda que tuvo ese interno en esa hora los tanto demanda como ofertas hace una distribución porcentual en el tiempo es decir del total de la oferta y el total de la demanda como se distribuyó a lo largo de esas horas para mantener una equiparación en los ejes y no tener tres unidades medias diferentes esto es uno de los productos que estamos viendo y perdón pero vuelvo un poco hacia atrás el recorrido la cartografía de recorridos de las líneas puede estar si está tanto mejor porque Urban Trip tomará ese recorrido y será más preciso en su construcción de estos segmentos del recorrido sino a partir de los puntos que tengan la demanda es decir todas las transacciones mapeadas vamos a hacer pasar una línea que minimice la distancia por esos puntos y construir una cartografía para ese recorrido y para allá para empezar a pensar cómo es que cada uno puede correr esta librería y darle sus datos nosotros vamos a ahora cuando terminemos la presentación a hacer una simulación de esto una presentación de esto pero básicamente los pasos son crear un ambiente de lenguaje de programación Python esto se puede correr en cualquier computadora nosotros lo venimos corriendo en computadoras locales de escritorio no en grandes servidores no requiere mucho hardware pero necesita que tenga el lenguaje de programación Python instalado y podemos crear un ambiente para eso utilizando tanto Anaconda o de Oconda como Virtual Environment para crear ese ambiente vamos a tomar vamos a instalar la librería Urban Trips desde PIP también puede hacerse desde el repositorio que ahora vamos a ir viendo estos pasos tenemos que setear esta configuración o set de configuraciones en un archivo que también vamos a ir viendo paso a paso como hacerlo vamos a tener que copiar los datos de nuestra ciudad las transacciones si están los GPS que estén los GPS si están los recorridos los recorridos y demás cómo se llaman estos archivos hay que configurarlo en este archivo de configuración y finalmente vamos a correr Urban Trips acá estamos mostrando un script un comando de Python que lo que hace es correr todo el proceso que Urban Trips implica desde la carga de las transacciones su conversión en etapas en viajes la imputación de los destinos la producción de gráficos visualizaciones y demás pero esto después podemos si quieren segmentarlo en diferentes momentos este es el archivo típico de configuraciones generales todo esto tiene una documentación muy extensa que ahora se la vamos a compartir para que puedan consultarlo pero vean que fundamentalmente el primer parámetro es cómo se llama este archivo de transacciones que vamos a estar consumiendo los otros dos son unos alias de bases de datos porque todo esto se guarda los resultados de Urban Trips en bases de datos SQLite que van a quedar como archivos aislados en su disco y puede ser que por ejemplo yo esté trabajando con los datos de una semana de la semana 2 del año o con los datos del lunes y después de trabajar esto yo me quedo a guardar por un lado los de enero o los de febrero o los de marzo con lo cual estos alias pueden servir para eso pueden decir datos de enero datos de febrero datos de marzo si es que queremos mantenerlo separado después tenemos los nombres de las variables porque todos nuestros archivos y nuestros modelos de datos de las transacciones sus nombres de esos atributos o de las variables son diferentes de esos campos entonces esto se parametriza acá inclusive en estos en uno de estos últimos este factor de expansión y después podemos ver cómo ordenar en una secuencia las transacciones cuál es la ventana de tiempo en minutos para considerar que una n cantidad de etapas se considera de un mismo viaje aquí lo pusimos en 120 minutos y algunos otros parámetros que después pueden consultar con más extensión en la documentación o preguntar esto es un típico ejemplo de los modelos de los datos que vamos a estar produciendo que consume Urban Trips en transacciones en GPS los datos de las líneas con su ID de líneas su nombre de línea y la zonificación que vimos antes de coronas y una corrida tradicional de Urban Trips tiene más allá del script que vamos a usar ahora que hace todo esto de una sola vez pero aquí hay un pequeño modelo de flujo de los cuatro grandes momentos que tiene un procesamiento de los datos con Urban Trips donde el primero se hace una única vez y se inicializa un ambiente donde esto va a crear la estructura de directorios va a crear las bases de datos que van a estar vacías se van a procesar la cartografía de recorridos si es que existe y demás se corre al comienzo con esta infraestructura o con este ambiente ya instalado ahí sí se van a correr un procesamiento de los datos cotidianos de los datos diarios o de cada batch de datos que tengamos esto puede ser los datos del lunes después corro de vuelta este mismo paso para los datos del martes luego lo mismo para los del miércoles o puede ser para la semana 1 para la semana 2 y demás esto lo que hace es cargar y convertir transacciones en etapas le imputa los destinos los hilvana o los concatena en viajes y luego una vez que este modelo de datos está organizado de varios días o varias semanas se corre un proceso un post procesamiento donde va a crear las diferentes zonas va a calcular las distancias entre cada origen y destino va a calcular los KPI que estuvimos charlando y va a ir dejando estos resultados de procesamiento estos indicadores operativos e imágenes mapas gráficos cada vez que se corre y va a ir actualizando cada vez que haya nuevos datos y por último se pueden crear las visualizaciones de estos indicadores ya sea en imágenes PNG en mapas HTML interactivos o mismo en un dashboard que es el último feature en el que estuvimos trabajando en esta herramienta aquí les dejamos una pequeña estructura de los directorios y archivos de cómo tiene que estar el archivo del directorio de trabajo de Urban Trips donde vamos a tener un directorio para el archivo de configuraciones un archivo data donde vamos a tener por un lado estas bases de datos donde vamos a estar guardando todos los datos de la semana 1 de la semana 2 o del mes 1 del mes 2 de acuerdo a cuánta cantidad de datos tengan o cómo quieran procesarlo después hay una base de datos que se llama insumos que no varía tanto con el tiempo por ejemplo las cartografías de los recorridos si asumimos que son para el año 2023 van a ser las mismas siempre esto queda fijo constante no cambia semana a semana hay un directorio con los datos de la ciudad que son los datos de insumo los datos de las transacciones de la semana 1 de la semana 2 el archivo que nos da la información de las líneas con su nombre de fantasía y los archivos de sonificación cartografía y demás y luego están los diferentes directorios con los diferentes tipos de resultados donde todo esto va a estar en archivo CSV no solo en una base de datos porque quizás algún colega quiera trabajarlo en Stata en R en Python en SPS en las diferentes herramientas que puedan consumir estos resultados vamos a tener fundamentalmente tres tablas que van a ser etapas viajes y usuarios y ahora vamos a armar una corrida todos están viendo mi directorio sin problemas este es mi escritorio de trabajo yo lo que he hecho simplemente es abrir un directorio que se llama taller está vacío salvo por mis notas de trabajo y tengo una pequeña consola yo uso un sistema operativo linux pero es lo mismo en windows esto es prácticamente igual yo lo que voy a hacer es correr una serie de pasos que tengo anotados aquí para hacer una corrida de urban trips sobre una serie de datos que nosotros estamos ya están subidos online al repositorio de la librería que es una muestra del 1% de todas las transacciones de la región metropolitana de buenos aires del año 2019 un año previo a la pandemia que se obtuvieron por un pedido de acceso a la información pública con lo cual estamos en condiciones de publicarlas sin ningún inconveniente entonces para que vean estos pequeños pasos que un poco estuvimos charlando antes y que van a tener en la presentación lo primero que voy a hacer es clonar este directorio de urban trips que es clonar la librería que está en github github es un repositorio donde estas herramientas de acceso libre que vid y todo el mundo que desarrolla van subiendo y este comando solo lo que hace es bajar que lo pueden incluso hacer desde el sitio web bajarlo como un sit este directorio de urban trips yo estoy entrando a este directorio urban trips donde en en configs aquí está este archivo de configuración que nosotros decíamos pero el que queremos usar para este caso particular va a ser este archivo de configuración con lo cual solamente tenemos que borrar estos renombrarlo y dejarlo así siempre tiene que llamarse de esta manera si si lo abren ven que vamos a tener el nombre del archivo ccb el nombre de las bases de datos tal cual van a estar que variable vamos a agrandarlo que variable tiene el archivo de transacciones si y demás algunas otras cuestiones lo otro que voy a hacer es crear un ambiente esto en la presentación ustedes lo tienen como crearlo con la herramienta conda yo aquí lo estoy haciendo con otra herramienta que es virtual m que fundamentalmente que era un ambiente desde cero de python del lenguaje de programación python que es la principal herramienta que utiliza urban trips y activo este este ambiente para poder instalar con pip install urban trips la librería esto acá no requiere nociones de programación obviamente la librería tiene sus funciones que después cada uno podrá correr si sabe programar python en un en un notebook o separadamente pero con solo correr esto en una consola ya va a generar una corrida va a almacenar estos datos tanto en directorio de resultados como en las bases de datos con lo cual a priori un primer usuario que realice este trabajo no tiene que necesariamente saber programar en python incluso esto mismo este este directorio o estructura de directorios no es necesario clonarlo ni descargarlo sino que con solo correr urban trips y que estén estos directorios básicos se puede hacer yo lo lo descargué para que vean que aquí en data data ciudad tenemos el archivo de transacciones que vamos a estar utilizando es esta muestra del 1% estas líneas este archivo de las líneas que nos dicen cada ID como es el nombre de fantasía de esa línea tenemos algunos archivos de las coronas o partidos de buenos aires si ustedes lo clonan van a ver esta estructura de datos para replicar con su ciudad una vez que se termina de instalar la librería instalando todas las otras librerías que utiliza y que necesita podemos pasar simplemente a correr este archivo que vean que se llama run all urban trips esto lo que hace es procesar esos 4 momentos esas 4 grandes etapas de una corrida en un solo comando y yo lo voy a empezar a correr solamente para que vean algunas cuestiones como cada paso que va creando va dejando información y si llega a haber algún error va a haber mensajes aquí que adviertan de la naturaleza de ese error y cómo solucionarlo quizás esté en el archivo de configuración entonces esta corrida va a darle muchas alertas sobre qué puede estar pasando en caso de un error y también va a estar dando información sobre cada uno de los pasos así que yo ahora dejo corriendo esto que va a tardar y no queremos perder el tiempo y le voy a dar la palabra a Sebastián que les va a mostrar digamos el resultado de este proceso que ya les va a mostrar los outputs finales de esta librería bueno bueno un poco básicamente lo que les comentaba Felipe esto tarda especialmente tarda mucho más la primera vez porque hay un montón de datos que se generan la primera vez que tiene que ver con estas matrices de validación y con para cada origen y destino después hace un cálculo de distancias utilizando la red de transporte público de OpenStreetMaps para saber exactamente cuánto es la distancia entre cada origen y cada destino tanto para las etapas como para los viajes este es un proceso que tarda pero es un proceso que se hace una sola vez o sea si yo corro lunes por ejemplo la primera vez me va a tardar bastante tiempo pero si después voy a correr martes excepto que aparezcan pares de origen y destino nuevos la mayoría de los pares de origen y destino ya va a estar validado ya van a estar corridos con sus instancias entonces no hace falta correr todo el proceso de vuelta entonces queda un montón del procesamiento ya queda corrido la primera vez y después podemos hacerlo y es mucho más rápido pero bueno volviendo a eso lo que están viendo es lo mismo que les mostraba Felipe que es todos los resultados de las diferentes etapas de las corridas cuando termina básicamente te va a decir que aparece un mensaje que dice que desde la terminal se puede correr este comando que es lo que nos va a permitir ver algunos de los resultados yo antes de correr este comando les quería mostrar por un lado algunas algunas cosas que se fueron generando a lo largo del proceso bueno Felipe ya les comentó que teníamos el archivo de configuración que es un insumo dentro de data nosotros tenemos data ciudad que son toda la información relacionada con los insumos pero después tenemos este archivo esta carpeta que se llama DB donde vamos a tener tres bases de datos en formato SQL una bueno si se acuerdan el tema del alias tenemos una base general que es de insumos esta es donde se guardan todos esos datos que no cambian esos cálculos de distancia esas matrices de validación las onificaciones todas esas cosas que se corren una vez y después ya no hace falta excepto que haya alguna actualización que lo verifica cada vez que hace la corrida pero si no hay verificaciones si no hay cambios no se corre todos estos procesos de vuelta y hace que sea todo mucho más rápido pero lo que sí genera cada vez es básicamente una base de datos donde está todo el procesamiento y después una base de datos que la usamos para generar un dashboard que nos permite verificar los resultados después lo que vamos a ver es una carpeta de resultados donde vamos a tener también un montón de subcarpetas tenemos una carpeta de datos donde tenemos unos archivos en formato CSV que básicamente es el procesamiento de todos estos datos que fuimos hablando o sea tenemos una tabla de tapas donde básicamente son todas las transacciones validadas con la inferencia de sus destinos una base de viajes que básicamente identifica cuál es el origen y el destino del viaje independientemente de si en el medio hubo o no una transferencia y después tenemos una tabla de usuarios donde tenemos la información referida sobre los usuarios estas bases de datos tienen las distancias de los viajes el origen y destino toda la información que nosotros podemos necesitar si nosotros después con estos datos ya procesados queremos hacer algún tipo de análisis en particular nosotros en el último tiempo tenemos algunas publicaciones donde utilizamos resultados de estos datos para hacer algunos análisis más puntuales como por ejemplo identificador identificar corredores de viajes de corta distancia sobre una línea de ferrocarril en el área metropolitana de Buenos Aires y otra publicación donde comparamos patrones de viajes de personas de diferentes niveles socioeconómicos los estudios los pudimos hacer gracias a que teníamos estas bases de datos procesadas y podemos hacer los análisis a partir de acá entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer teniendo estos resultados bueno después tenemos algunos estos son las líneas como les comentó Felipe no siempre tenemos una base de datos de líneas de transporte público entonces lo que hacemos es inferir una línea que no va a ser una línea sobre la red vial sino que va a ser una línea tratando de minimizar los puntos de esos viajes que se produjeron pero después la podemos usar para calcular estos indicadores operativos bueno tenemos una serie de archivos mapas dinámicos que después se los voy a mostrar en el dashboard bueno diferentes matrices a diferentes niveles esto después se los muestro bueno un archivo powerpoint que te da algunos resultados y tenemos algunas tablas de indicadores sobre cada una de las corridas pero toda esta información ahora la vamos a ver en el en el dashboard una cosa más que les quería mostrar es bueno todo esto está en el repositorio de github y en el repositorio de github está todo explicado están todos los los archivos que ustedes se pueden bajar para para hacer la corrida y también tenemos acá un link a la documentación donde está bueno todo explicado los diferentes pasos si se quieren hacer en 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 linux o se quiere usar con conda en windows todos los pasos que hay que seguir bueno un poco lo que les estaba contando felipe hace un rato pero bueno con más detalle cómo modificar el archivo de configuración cómo es la estructura de directorios etcétera etcétera y bueno por último vamos a correr esto en el en la terminal y esto un poco todos esos archivos que yo les mostré que se generaban un poco los podemos ver de forma un poco más interactiva acá acá tenemos información básica sobre la corrida si yo estuviese corriendo periodos diferentes podría verlos acá podría ver si tengo días hábiles y no hábiles después tenemos datos generales podemos ver partición modal a nivel de etapas de viaje y a nivel de viajes bueno acá se incorpora los viajes que son multi etapa y multimodales bueno nos da la posibilidad de mirar un poco los datos en forma un poco más amigable podemos acá ver una distribución de distancia de viajes esta es a nivel general podemos ver para algún modo de transporte en particular cómo se distribuyen los viajes según la distancia después tenemos viajes por hora a lo largo del día como para poder identificar las horas punta de las horas las horas valle podemos verlo agregado o podemos verlo para los diferentes modos de transporte que también tengo la posibilidad de ir cliqueando cuáles quiero ver y cuáles no podemos ver líneas de deseo teniendo en cuenta las diferentes zonificaciones que nosotros le pasamos si nosotros no le pasamos ninguna zonificación nos va a generar una zonificación teniendo en cuenta la distribución de los datos en el caso que no tengamos la va a crear siempre esto básicamente lo que hace es tiene en cuenta la distribución de los datos donde hay mayor densidad de puntos y crea unas zonas geográficas usando boronoi pero como nosotros le pasamos algunos archivos json con estas zonificaciones nosotros por ejemplo podemos ver las líneas de deseo a nivel a nivel partido podemos verlo a niveles de resolución más bajos y podemos ver por ejemplo en este caso podemos ver viajes de corta distancia y podemos identificar cuáles son los corredores donde hay donde se realizan viajes de corta distancia si nosotros por ejemplo queremos pensar en soluciones de transporte activo o micromovilidad podemos ver qué pasa a la punta mañana o podemos identificar transferencias y acompañado con esto tenemos las matrices de origen y destino que las vemos acá también para los diferentes niveles de zonificación voy a poner alguna más más chiquita para que se vea mejor bueno acá tenemos la matriz de origen y destino teniendo en cuenta la zonificación de coronas los cordones que nosotros usamos en el área metropolitana de Buenos Aires podemos ver los datos como porcentajes o podemos ver los datos absolutos podemos ver la zonificación que estamos usando en este caso estas son las coronas esto es lo que es Ciudad de Buenos Aires y esta es la primer corona segunda corona y tercer corona por ejemplo tenemos otra zonificación que también usamos que es por por coronas y por coronas norte sur y oeste y bueno también teniendo en cuenta estos dos mapas podemos empezar a entender un poco mejor cómo cómo funciona el transporte público en la ciudad que estamos analizando y por último tenemos acá para para verificar los indicadores de oferta por línea bueno acá elijo la línea que yo quiero analizar y voy a ver el mapa y este es el de cargas por tramo que bueno tarda un poquito más bueno puede fallar bueno un poco un poco con esto esto es un poco un paneo general y bueno la idea era dejar un tiempo como para bueno acá 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 se ve para la línea para acá podemos ver este mismo mapa de carga para cada línea de transporte podemos verlo en el rango horario de la mañana o podemos verlo en el rango horario de la tarde bueno acá lo vemos con esto podemos ir jugando y analizando lo que nos interesa del sistema de transporte bueno creo que a nivel general esta es una una presentación de de todo el proceso a grandes rasgos ahora estamos abiertos a a las consultas que ustedes tengan muchas gracias Sebastián muchas gracias Felipe la verdad es que hay muchas preguntas y hay mucho interés hay hartas preguntas de implementación entonces voy a tener que hacer mi mayor esfuerzo por clasterizarlas y quizás el resto después que pueden quedar para un follow up la primera es ¿cómo se maneja cuando el usuario no tiene la siguiente transacción cerca de la anterior es decir cuando el usuario utilizó otro medio de transporte por ejemplo Uber para desplazarse entre las transacciones bueno en ese caso no va a quedar es uno de los casos donde no se va a validar esa cadena de viajes o sea esos son los casos nosotros podemos validar la cadena de viajes cuando y un poco esto tiene que ver un poco con 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 la discusión más académica de de cómo se producen estos este tipo de diferencias y básicamente los supuestos haciendo algunos análisis con las encuestas de origen y destino es que en una gran mayoría o una gran proporción de los viajes las personas generalmente no tienden a hacer cambios de sistema de transporte público generalmente las tarjetas tampoco se cambian siempre si yo tengo una tarjeta que que es mía no es que pago un boleto para mí después se lo paso al mediodía se lo paso a otra persona entonces bajo esos supuestos si llega a haber alguna situación en alguna ciudad donde por algún motivo la cantidad de ese tipo de viajes con transferencias es muy alta por ejemplo hay un porcentaje de la población muy alta que hace un viaje en transporte público y después hace un viaje en Uber bueno ahí en este caso va a ser más difícil o vamos a contar con datos menos robustos pero si nosotros tenemos el supuesto de que en su gran mayoría las personas que viajan en transporte público lo hacen en transporte público a lo largo del día nosotros esas cadenas de viaje las podemos reproducir pero cuando no sepa cuando no pasa eso bueno ahí son cadenas de viaje que no van a poder validarse perfecto o sea trabajan bajo ese supuesto hay otra como categoría de preguntas que tiene que voy a tratar de agruparla porque tiene que ver con la cartografía que poseen si poseen la cartografía de todo el mundo qué ciudades tienen data y si la ciudad no tiene validación al final del viaje aún se pueden realizar estos ejercicios analíticos no en términos de cartografía nosotros no estamos consumiendo nada si el usuario la provee genial pero no es obligatorio no es una capa obligatoria que necesitemos estábamos pensando eventualmente de usar OpenStreetMap o algo así que pueda en todo caso bajar los recorridos y paradas de los diferentes modos de transporte de las distintas ciudades pero hoy no es lo que estamos haciendo lo provee el propio usuario y la última era perdón si no si en la ciudad no se tiene validación al final del viaje si aún se pueden realizar ejercicios analíticos está pensado exactamente para este caso donde no hay validación al final en los casos donde hay validación al final uno ya tiene tanto el origen como el destino UrbanTrips justamente lo que hace es cuando no hay una validación de la tarjeta en el descenso imputa ese descenso si no lo trata como un caso general perfecto hay dos preguntas diferentes pero vienen de un mismo usuario y son de implementación entonces las voy a juntar la primera es si la librería hay que instalarla en la raíz de un disco o puede instalarse en cualquier subdirectorio y la segunda es más del caso propio que en su caso sube manda los archivos de transacción con fechas que no coinciden en el mes calendario la pregunta es si es posible en UrbanTrips tomar datos de dos archivos distintos para completar un mes o hay que procesarlo para juntarlo antes de correr el programa lo que bueno respecto a la primera pregunta si vos lo corres en cualquier directorio vos te quedas un directorio puede ser UrbanTrips o llamalo como quieras y lo podés correr desde ahí lo único que necesitas tener es instalado alguna alguna versión de Python por ejemplo Condra o Miniconda y básicamente instalarte la librería UrbanTrips y a partir de ahí se puede correr teniendo en cuenta que va a tomar los archivos desde estos directorios y que estén bien especificados en el archivo de configuración respecto a la repetime la segunda pregunta rápida no te preocupes en el caso del usuario sube manda los archivos de transacción con fechas que no coinciden en el calendario lo que hace UrbanTrips es básicamente construye las cadenas de viaje para un día completo o sea nosotros suponemos que tenemos un día completo de transacciones que puede ser también una muestra de un día completo pero nosotros lo que tratamos de hacer es identificar los viajes que realizan los usuarios desde que salen de su casa supuestamente a la mañana hasta que vuelven a la noche a su casa entonces si estamos trabajando con el supuesto de que tenemos un día completo puede trabajar con dos días completos puede trabajar con tres días completos lo que no puede hacer es trabajar con medio día porque no te va a poder construir o sea si yo tengo todos los viajes que hace una persona hasta las doce del mediodía pero no tengo los viajes que hace después no voy a poder reconstruir esa cadena de viajes entonces el supuesto es ese que necesito al menos un día completo o que los días que yo voy a con los que yo voy a correr el proceso están completos perfecto este es un caso más hipotético asumiendo que se tienen datos malos o datos malintencionados o duplicados donde un mismo usuario tiene o generó diferentes eventos en el ingreso de un bus tienen alguna herramienta que pueda detectar un poco esta duplicación y eliminarlos sobre todo para poder sacar estadísticas de los eventos si hoy estamos tratando ese caso del siguiente modo vamos a suponer que no es con mala intención sino que yo subo al bus y con mi hijo para llevarlo a la escuela entonces mi misma tarjeta marca dos veces en el validador en un rango en una ventana que es parametrizable nosotros la pusimos en cinco minutos eso ahí en ese caso detecta que hay dos usuarios usando el mismo interno o la misma línea el mismo vehículo en una ventana de cinco minutos lo que hacemos es abrir ese usuario en dos consideramos esta tarjeta guión bajo cero y la otra guión bajo uno como las tratamos como dos tarjetas diferentes y a partir de ahí seguimos el proceso tradicional lo que va a pasar es que yo probablemente dueño de esa tarjeta siga haciendo mi rutina a lo largo del día con lo cual para mi tarjeta guión bajo cero voy a seguir las transacciones me va a seguir imputando destinos a todas las etapas irá concatenando viajes etapas en viajes y demás pero muy probablemente la tarjeta de que quedó de mi hijo no tenga una siguiente transacción porque él se fue a la escuela quizás lo pase a buscar la madre con otra tarjeta él se vuelve en bicicleta se vuelve con un amigo caminando demás entonces esa tarjeta no va a tener una siguiente transacción y probablemente se pierda de todas maneras queda una tabla de tarjetas duplicadas para detectar esta situación una tabla insumo al final que se puede consultar y ver cuántas tarjetas son las que actuaron de esta manera si yo eventualmente vuelvo a buscar a mi hijo y vuelvo a hacer esa doble transacción esa segunda tarjeta la de mi hijo aparecería nuevamente y podría seguir concatenando etapas tienen algunas preguntas ya súper específicas de implementación la pregunta es sobre medios de pago la herramienta si la herramienta es modular como para permitir otros medios de pago como por ejemplo bitcoin lightning network para nosotros para nosotros es indiferente en la medida que estén registrados en esta tabla de transacciones para nosotros es indiferente cómo se paga el tema es ver cómo cómo registra el validador esas transacciones si el validador registra registra si yo por ejemplo pago con una tarjeta o como en muchas ciudades que ahora se puede pagar con tarjeta de crédito si esa si si el sistema registra bueno lo único que hace es registrar con un número las tarjetas de pago comunes y con un número diferente a las tarjetas de crédito pero después mantiene la misma lógica no debería ser problema obviamente el problema lo tengo si yo entro al sistema con una tarjeta de crédito y después el siguiente viaje lo realizo con una tarjeta de débito o con otra tarjeta de crédito pero en la medida que bajo el supuesto de que el usuario utiliza la misma tarjeta a lo largo del día si se cumple ese supuesto debería funcionar perfectamente perfecto y más general ¿cuáles son los requerimientos tecnológicos que se necesitan para utilizar la herramienta? no muy bajos una computadora de escritorio con relativa capacidad no necesita ni un servidor ni nada de nuevo nosotros estamos corriendo un set de 15 millones de transacciones en notebooks nuestras que tenga así instalado como dijo Sebastián Python a través de PIP Anaconda Miniconda las diferentes versiones y solamente eso el resto una vez que se instala Urban Trips Urban Trips se encarga de instalar todas las librerías dependientes que necesita para trabajar otras más en la misma línea técnica ¿puede operar con el API de Open Layers por la parte geográfica? no lo usamos no no se me ocurre para qué lo querríamos usar nosotros básicamente la parte geográfica la manejamos para las para para las zonificaciones básicamente lo que se le pasa es una capa una capa geográfica que es un GeoJSON que se parametriza también Por ejemplo, tenemos los partidos, le pasamos una capa geográfica de polígonos de partidos, y después lo que trabajamos mucho internamente para hacer algunos procesos es que usamos una librería que se llama H3, que básicamente lo que hace es que trabaja con un sistema de hexágonos. Y nosotros podemos imputar esa latitud, longitud, a un hexágono particular, que es una librería que nos permite mapear con hexágonos de diferentes tamaños en todo el mundo. Para todas las ciudades tenemos este sistema. Feli, si querés agregar algo. No, que el mapa base de los mapas interactivos que hacemos es el de, por defecto, el de carto, y hoy no estamos dando la posibilidad de hacer con otros proveedores alternativos a ese. Pero eventualmente, a este nivel de trabajo, si se clona la librería y se interviene el código, se puede pasar a todas estas funciones otro parámetro de tiles de fondo, sin ningún tipo de problema. Gracias. Siguen llegando preguntas, y voy a empezar a diferenciar un poco las de implementación para aprovechar a Sebastián y a Felipe, y otras que son un poco más técnicas, porque podemos responder todas, y tenemos la opción de llevarlas al canal de Slack de Code también. Entonces, van a ser respondidas todas, pero un poco para aprovechar esta experiencia compartida, Urban Trip solo corre con Python o también puede ser con R. Creo que se le respondieron en la media que estaban presentando. Sí. ¿Se pueden desarrollar indicadores de tiempos de viaje y velocidades por tramos entre paradas? Velocidades, sí. Velocidades, hoy, tal cual estás procesando, se obtiene velocidades por hora, para cada línea, velocidades comerciales. No lo estamos haciendo por tramos, pero es una feature interesante, las de velocidades, por segmento, digamos. No sé, en qué momento está más como gestionada la red. Eso debería hacerse con la tabla GPS, sí. ¿Y qué más? Perdón, velocidades comerciales, sí. Perdón. Perdí la pregunta. Estaba agarrando dos. Era sobre los indicadores de tiempo de viaje y velocidades por tramo entre paradas, ¿no? Sí. Tiempo de viaje, no. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien sabemos dónde se baja la persona, no tenemos de todo claro hoy cuándo. Pero, teniendo una tabla GPS, podríamos intentar identificar, es una feature que podríamos sumar, identificar la posición de ese interno, de ese vehículo, cuál es la que minimiza la distancia con el momento en que asumimos que se bajó y ver a qué hora. Y ahí poder calcular el tiempo de viaje. Sí, eso sería interesante de hacer. Perfecto. Felipe, Sebastián, hay muchas más que solo demuestran el interés de querer llevar esto a distintas partes de la región. Así que les agradezco muchísimo. Les recuerdo que ahí mismo en el chat estamos compartiendo el poder inscribirse en esta red Coke for Death para que puedan seguir en contacto, para que puedan ver esta grabación, para que puedan acceder a estos productos. Y nada, me toca despedirme. Hay muchísima gente conectada. Les quiero agradecer a todos su participación. En especial, Julieta, Felipe y Sebastián, por habernos presentado esta herramienta. Hemos tenido mucha interacción. Siempre se nos hace corto el tiempo. Pero, por favor, no olviden compartir el feedback del evento, su contacto e inscribirse en la plataforma para que puedan seguir haciendo preguntas. Queremos que esta reutilización de código siga generándose. Así que, muchísimas gracias. Agradezco mucho, mucho su asistencia. Felipe y Sebastián, si quieren dar unas palabras de cierre, pero... Julieta también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las ciudades que quieran compartir los datos y ayudarlas, asistirlas en implementarlo, estamos a disposición. Sí, idealmente que sea solo el comienzo. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias por el interés y las órdenes para lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.